hola a todos hoy vamos a hacer el aceite de hipérico o de planta que se llama san juan como ven es que está vamos a coger una espero que se pueda apreciar es una planta que crece unos 50 60 centímetros es espontánea y crece a partir de junio hasta octubre tiene muchas propiedades benéficas que se las voy a poner sobre después abajo en el vídeo y vamos a necesitar para hacer nuestro aceite una buena cantidad de vamos a utilizar sólo las flores vamos a utilizar un recipiente de vidrio con la tapa toco ferolo o vitamina e y un aceite que en este caso voy a utilizar un aceite de girasol biológico para hacer nuestro aceite hipérico vamos a empezar a poner las florecitas en nuestro el recipiente de vidrio vamos a echar ahora nuestro aceite hasta cubrir todas las flores nos ayudamos con una cuchara para que entre todo bien y vamos a echar ahora un poco de vitamina e lo voy a echar aunque ahora vamos a tapar lo bien y vamos a ponerlo dentro de la carta de aluminio ya tenemos la carta española la carta de niños y vamos a cubrir bien nuestro fondo para que no coge el sol directamente más bien el calor y lo vamos a dejar al sol por 30 o 40 días y va a coger el sol y el fresco el frío de la luna la noche después lo abrimos y lo vamos a filtrar haya pasado un mes a abrir a ver cómo está nuestro aceite lo vamos a pasar para otro como ven el aceite ha cambiado color y vamos a esperar pacientemente que baje todo después con una cuchara van a apretar bien las flores para que salga todo bien este aceite es muy bueno sobre todo para las manchas de la cara y también para cuando uno va se expone mucho el sol y presenta quemaduras de la playa se echa este aceite por la noche por la noche porque es fotosensible y sentirá enseguida el beneficio ven ya ha salido todo y ahora con una cuchara vamos a apretar para sacar todo este aceite dura bastante si donde ustedes viven hace mucho calor lo pueden poner también en el refrigerador y este es el resultado como ven está bien oscuro lo pueden usar puro o junto a una crema crema para la cara y ya tienen aquí su aceite preparado esto es todo espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós gracias